Pues el día de hoy me voy a levantar con toda la actitud, bueno no me voy a peinar, ya sabes que a mi no me gusta peinarme, pues ayer me pesé, tenía un año que no me pesaba, cuando miré la báscula, me caí para atrás, para atrás, entonces ya, no es culpa de nadie, es culpa tuya, y desde ayer empecé con otra mentalidad, ya voy a empezar a cocinar comida saludable, que el papá cocina grasoso, que Marcos cocina grasoso, no es mi problema, yo voy a tratar, de cada día, día a día, y el día que no pueda, pues al siguiente día vuelvo a retomarlo, ya no es por belleza, ya es por salud, sinceramente, ya cuando ve uno que la báscula, se sube hasta mero arriba, uno dice, ay señor, ¿por qué? ¿por qué comes mucho Irma? Bueno, no les voy a dejar mi video. Miren, saliendo del gimnasio, me vine a comprar frutita, nada más que fruta tan rica, ni yo me lo creo, porque yo antes en vez me compré fruta, compraba puras papitas y pan, que llevo unas peras, duraznos, unos mangos, y tomate, porque me pegan unos ataques de ansiedad, entonces, pues vamos a comer un poquito de fruta, que tiene mucho azúcar, yo escuché una persona que dijo, ¿quién dijo que comiendo fruta la gente ha engordado?, entonces, pues voy a creer en eso, ¿eh? Y me vine aquí a la verdurita, ¿eh?, y vamos, ahora sí, lleva verdura, vea, bien fresquecita, bien sabrosa, me voy a llevar para hacer mis jugos verdes, lo primerito es agarrar, miren, bien fresquecito, ¡ay, ya me mojé!, perejil, luego, miren aquí el ato, fresco, fresco, sabroso, miren el color de la colita, ¿eh?, en esta, en esta, voy a llevarme esta, porque con esta otra, la verdad me cuesta mucho comer verduras, me truenan las tripas, cuando estoy cubriendo verduras, a ver si con el color me convence un poquito más, y miren qué bonito se mira mi carrito, miren, puras cosas bien saludables, ¿eh?, vámonos, miren, dicen, ¿por qué no comes saludable?, miren lo que gasté, 58 dólares, y vea las tres bolsitas, si te miran lo que agarré ahí, miren, 58 dólares de eso, ¿eh?, no, hombre, sale más barato comer, ¡pru pan!, bueno, pues eso fue lo que compré, y ahora sí, vamos a hacer un jugo verde, para eso traje el perejil, la espinaca, el apio, y ahí tengo cosas más, ¿eh?, y el pepino, y miren, esta licuadora les queda su jugo verde, y espumosito, y nada de atorón, que le queda así todo, todo atorón, nada, le queda, pero bien molidito, súper molido, pues a mí lo que más me gusta es tu peinado, Irma, pero bueno, ¡salud! Está bueno, miren, bien espumosito, bien sabroso, ya no está tan bueno, y déjenles les enseño que voy a almorzar, unas pechuguitas de pollo, ajo y sal, y unas gotitas de aceite de aguacate, ¡Sigámonos! ¡Al comal, Irma! ¡Órale! Como haces comidas grasosas, enséñales a hacer comidas que no tengan grasa, ¡eso, Irma! Y para que no le quede el pollo todo reseco, tápelo para que se corta con su juguito, aunque sea de al comal, no se tiene que taparlo. Y miren, esto es lo que voy a poner a mi pollo, jitomate, cebolla, cilantro, chile guajillo, chile de árbol, mal picado, ¿eh? Y con las semillitas para que agarre el sabor, ¿eh? Verán qué rico va a quedar. Ya que el pollo tenga ese colorcito, avienten el chile guajillo y el chile de árbol, pero que no se le queme, que nomás le dé una zarandeada ahí, ahí está, así avienten el jitomate y cebolla. Y ahí están mis tortillas imaginarias, un par de nopales, ¿eh? Esos van a ser mis tortillas, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Y mire, ahí quedó el pollito, mire, jugoso, no le queda el pollo todo reseco, toda la pechuga, toda fea, mire. ¡Ahí quedó! Bueno, ahí están mis tortillas imaginarias. Y lo vamos a ponerle un poquito de frijolitos. De la olla, mire, cómo están quedando esos tacos. Un poquito de lechuguita, me gusta a mí la lechuguita, y a mí me gusta mucho el jitomate o tomate crudo. Arriba de los nopales, vean qué rico están quedando, ¿eh? Y por último, una salsa huevona, de la que va todo crudo. Cilantro, cebolla, chile serrano, y todo va crudo, mire. Esa salsita queda bien rica, mire. Todo crudo. Bueno, ahí está. Bueno, y viene la prueba, ¿ve? Ahí está el taco de nopal. Usted diga, eres un taco de chicharrón, bien sabroso, bien mantecoso. Estás delicioso, y te voy a comer. Mmmmm. La verdad. Está delicioso, no necesita nada de grasa. Querer es poder. A mí encanta cocinar. A mí no me preocupa cocinar saludable. Mmmmm. Diga la verdad. ¿Se le antojaron mis tacos de nopal o no se le antojaron? Diga la verdad. Y mi peinado también, miren. Parece que me agarraron veladurina esa noche, pero no me agarraron, ¿eh? No sé, amanezco yo. Bueno. Ahí quedo. Diga la verdad. Diga la verdad. ¡Gracias!